Cuando una organización secreta de espías desaparece por completo. Solo se puede hacer una cosa. Creo que hay que brindar por los camaradas cañas. Recurrir a otra organización secreta de espías. Creo que hay que ir a Kentucky. Kingsman, El Círculo Dorado. Próximo sábado a las 10 de la noche por Star Channel. Disfruta muchas más películas donde quieras y cuando quieras en Star Plus. Los modales forman al hombre. Les voy a dar una lección. Especial mes de la acción. Combo Kingsman. Próximo sábado desde la tarde por Star Channel.